Vamos todavía, estamos muy bien en cronograma y con trabajos que la gente puede percibir a la hora de transitar la ruta. Respecto de los ductos, que es un tema que sé que tomó, hay alguna preocupación al respecto, obviamente siempre nosotros estamos monitoreando, hay un acuerdo con YPFB para que los mismos sean removidos o en algunos casos levantados dentro de la, dentro de, o sea, van por arriba del camino con unos puentes que se hacen especiales, especialmente en la región, en la zona de San Simón y la zona de Zapallar. Los ductos van a ser, van a ser trabajados en forma coordinada, como se ha venido a estar haciendo, entre YPFB y la empresa, acordando los términos operativos de cómo hacer los trabajos. ¿Tienen una fecha para que por lo menos ya se puedan mover estos reubicados? En realidad los ductos ya se vienen reubicando o conviviendo con ellos o tapando en la etapa constructiva, o sea, ductos hay en todo el trayecto, hay algunos más notorios que otros porque atraviesan, cruzan la carretera, algunos serán solamente tapados, otros serán reubicados, pero en realidad es un trabajo que ya se venía haciendo, no hay un día, mañana o en una semana se van a realizar todos los ductos. Eso ya ha sido acordado y esperamos que no haya inconvenientes. La carretera en realidad se va a terminar en el primer trimestre del 2018, así que todo lo que esté en el medio nosotros monitoreamos algunas cosas críticas, las tratamos de salvar.